Vaya miren, y otro punto muy importante a la hora que andemos preparando, es que siempre, cuando miremos la superficie sucia, con polvo, mugre o grasa, le limpiemos antes de aplicar cualquier tipo de producto. Soy Assela Sabin, Girl Painter, Girl Power. Never give up. No, 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 no. No, no, no. Gracias.